Pero bueno, vamos a intentar pasarnos esto con paciencia, ¿vale? No voy a tener paciencia, lo digo bien Si veo que tal, que le joda O sea, es que... A ver, ¿dónde nos quedamos el otro día? Bueno, para nosotros tuvimos el otro día Estamos jugando al Final Fantasy este que va por fans, ¿no es? Hemos llegado al nivel a un nivel que no llegamos en Youtube y es un nivel chunguísimo, ¿vale? Hay tres pantallas Dos puertas, una ventana Y las tres pantallas tienen cámaras que apuntan afuera de la habitación Bien Si está Foxy al otro lado de la puerta o ventana, hay que apuntarle con la cámara para que se vaya Hay que apuntarle y mirarle fijamente Si escuchamos a Freddy o vemos a Freddy en las cámaras tenemos que abrir la puerta para que se pire Y si vemos a Bonnie no podemos mirarle porque si le miramos nos destroza la cámara y ya es un F gigante ¿Y qué más? Chica Chica aparece y es una hija de puta que toca mucho a los cojones Cállate Pero sí Pero sí The chills The chills The chills The chills No me preocupa No me preocupa nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Mi nombre es Jeff? Creo que se podían escuchar Creo que se podían escuchar, ¿no? En plan, si venía Foxy hacía como en la pared y se le escuchaba el título Sí, si me pueden quitarlo del Resident Evil 3 del Resident Evil 3 de modo del título estaría bien Ah, el volumen está muy alto Vale, 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 vale Vale, vale, vale Todo bien, todo bien Estamos tranquilos Tranquilísimos Vamos a gustísimos Vale, ahí está Freddy así que hay que abrirle la puerta ahora Hay que abrir la jodida puerta Hola Hay que flashearle, ¿vale? Unas cuantas veces porque si no lo flasheamos me habéis dicho que no se puede pasar el nivel así que hay que hacer eso, ¿vale? Pero esto se empieza a complicar a partir de las 4 de la mañana creo que es cuando empieza a aparecer Bonnie Que eso nos puede joder todo, todo, todo todo en esta vida ¿Dónde coño? Ha salado derecha, 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 derecha eh ¿Dónde está? Ah joder Creía que no me pillaba, eh Creía que no me pillaba Cállate Vale, Freddy aquí, Freddy aquí, Freddy aquí Freddy aquí, rápido Buenardo ¿Alguien ha llamado a la puerta? Al Al Vale, corre, corre Hay que coger ahora las mierdas estas que están por aquí Fuck Vale, aquí hay una Aquí estoy escuchando otra, creo ¿Vale? Y aquí hay otra, aquí hay otra Vale, y sí, sí, sí Lo tengo a otro lado, eh Lo tengo a otro lado Ha estado mucho más chill que el otro día, eh Vamos a salir No podemos ver No voy a ir como Y si Ah Freddy Guapetón Vale, está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Joder, lo estamos haciendo de puta madre, eh Comparado con el otro día Dicimos no sé cuántos tries, vale, cuidado ¿Dónde...? No suenan ¡No suenan! ¿Dónde están? ¡Ah! Tronco, he mirado todos los sitios donde podría haber muñecos de esos Y no había No me jodan, ah, la puerta, es verdad Que podían salir por la puerta también No voy a tener paciencia para esta mierda No voy a tener paciencia para esta mierda Es que... es que... ¿De verdad? No, seguro No, seguro Lo siento, pero no, chavarismo Lo siento, pero no Freddy no hace ningún ruido, ¿no? En plan, cuando estaba al otro lado de la puerta Es que es súper difícil, tío Porque ya una vez viene Bonnie, tío Girar la cámara ya te puede costar... La vida, ¿sabes? Hola, hola Hola, guapo, ¿qué tal? Precioso Te veo bien Estoy haciendo ejercicio Vale Vale, Freddy, aquí Levantate La puta que te parió Freddy, aquí no sé por dónde aparece Eso me da un poquito de cosa Porque no sé cómo girar la cámara Para no ver a Bonnie, ¿sabes? Cuando aparezca Mi nombre es Jeff Mi nombre es Jeff Mi nombre es Jeff No te la juegues mucho mirando por las cámaras Bonnie cuando está en alguna de las cámaras Hace un sonido parecido a la segunda memoria Antes de entrar al habitación ¿Te cae mi algodilla W? Ya, pero es que si no miro la cámara Entonces me va a pasar lo de siempre Que voy a abrir una ventana Y va a estar ahí Foxy Y ya se acaba la partida, ¿sabes? Eso es lo difícil de esto, tío Eso es lo difícil de esto, macho Vale Eso ha sido Freddy Y el sonido eso ha sido Freddy Así que ya lo tenemos claro Que te calles Cada memoria es más difícil No, ya, ya, eso ya lo tengo claro Vale Vale, pues hay que estar muy atentos a los Los gruñidos de Freddy, ¿vale? Eso significa que está ahí Los Tok Tok son Foxy Y esto de aquí es chica ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! Me han llamado la... Vale, buenardo Aquí no hay nadie, ¿no? Vale, venga, corre, corre, corre ¡Corre, corre, 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 corre! Aquí hay uno Aquí no hay Aquí El otro no sé dónde está No suena ¡No suena! Ese no suena, ese no suena, ese no suena Ese no suena Ese no suena Ese no suena Dejadme de mierdas que ese no suena ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué? Está en alguna de estas, ¿eh? Aquí A la derecha Aquí no hay Foxy's Ni Freddy's Vale Freddy, Freddy No Freddy, Freddy, Freddy Es que no sé por dónde podría ver a Freddy, ¿eh? Ahí En la pantalla de fuera TKM, ¡Ah! Que te jodan Vale, viene la pesada, ¿eh? Viene la puta pesada otra vez Me vas a comer coño con pan mismo Ehhh Aquí, cuidado, cuidado, cuidado Vale, hay una cabeza, hay una cabeza aquí Hay una cabeza, hay una cabeza, hay una cabeza La acabo de ver en la cámara ¡Bum! Parcabeza ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué coño era eso? Rápido, rápido ¿Qué coño? Bonnie, vale, ya está Bonnie aquí Ya está Bonnie Ya está Bonnie Ya está Bonnie, chavalis Uff No mirarle fijamente a los ojos Si no estamos jodidos No dejes de ver No dejes de ver Naso Es que no dejes de ver No dejes de ver No. No dejes de ver Con los ojos No dejes de ver No dejes de ver No dejes de ver No dejes de ver ¡Bonnie! Es demasiado smart Están un montón de sensaciones Todavía no, tío, todavía no Se está quejando, se está quejando Freddy está aquí No está aquí ¿Dónde está la otra? Tronco, el de fuera no suena Si está fuera no suena, tío Si está fuera no suena, tío ¡Ah! Coño Creía que era Foxy ¡Está! Chavales No me lo puto creo Era Bonnie, era Bonnie, era Bonnie Era Bonnie, era Bonnie Era Bonnie, era Bonnieato, Bonnieato Estaba ahí Bonnieato, cuidado Estaba ahí Bonnieato, eh, le hemos visto ¡Ah! Casi le miro a los ojos al hijo de puta ¡Ah! Freddy, 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 Freddy Hay que hacer esto porque si no no lo podemos pasar, eh Hay que darle bastante flasadas Vale Son las 3, chavales Son las 3 de la mañana Y yo no he dormido nada Una aquí Es que no suenan Y la otra, ¿dónde coño está, tío? Por favor Por favor, ¿dónde está la otra, tío? Vale, está ahí, está ahí en medio En medio, en medio, en medio, en medio ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Que se cae, que se cae, que se cae! Se puede meter, ¿vale? Si tardamos mucho se mete Y nos pega un susto de la puta De la puta historia Vale Me da un miedo mirar por si está la hija de puta ¡Ah! Vale, vale, es él, es él, es él Me voy a romper Vale, Freddy no está Viene chica otra vez La hija de puta De los cojones, pesada Papelera, papelera, papelera Ya, papelera, ya, papelera, ya Oh, bien, están todos dentro Menos mal, no tengo que mirar las cámaras ¡Corre! ¿Qué haces? ¿Dónde está Freddy ahora, tío? ¿Por qué nunca veo a Freddy ahora, tío? ¿Por qué cojones no veo a Freddy nunca ahora, tío? Solo cinco Uh, me la he jugado muchísimo Estaba Bonnie ahí, ¿eh? Menos mal que no he mirado Menos puto mal que no he mirado Conco, esta cuesta, ¿eh? Eh, son las cinco, chavales Me la he jugado muchísimo ahí Aquí, aquí, medio, medio, medio Corre Vale ¿Qué? 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 Lo he hecho perfecto Lo he hecho perfecto Tongazo Tongazo, tío Lo he hecho perfecto, chavales Lo habéis visto todos Es un tomo que flipas No me jodas, tío No me jodas Tocó la puerta ya Y yo le estaba mirando Si estaba ya desapareciendo Lo he hecho perfecto, tío Y era las seis ya casi, tío No trae más Es que si no, que le den por culo, eh Te lo digo Venga, va, que se puede, chavales Se puede, se puede, se puede, se puede Andy, Arantxa, Soitelmo, Data, Pokestandia, Valen Midorinku, Geralt, Moonval, CrespitoGamer, Hasha, Trader, Mali y Michael Cruz Muchos datos para sus stories La vida es injusta Foxy no rolea Vale Federico, el tuerto, por aquí Foxy ahí atrás Cuidado Foxy a la derecha Ahí está Creo que le había flasheado suficientes veces, eh A Freddy como para que hubiese contado para una victoria O sea, literalmente me quedaban como 10 segundos o algo así, eh Un poco más Para pasármelo En este momento Bonnie, no me preocupa Si puedo girar la cámara, lo que me plazca Vale, Freddy aparece en esa esquina, coño Hola Freddy ¿Qué tal el crack? ¿Cómo te va la vida? Que te calles Eh, han llamado a la puerta, eh Han llamado a la puerta, han llamado a la puerta Creo que... Ahí está Necesito agüita, eh Uno aquí He escuchado el otro fuera, creo Donde está la papelera Chicas, bastante easy, eh Una vez ya sabes escucharlo bien Se hace bastante easy Vale, Freddy en medio Flasheale, put What? Pero si la acabamos de ver, ¿no? Este juego estamos bogeados, chavales La verdad es que no Es que soy malo, ya está Casi se mete, eh Casi se mete Casi me pasa lo de antes Vale, hay una ahí afuera Vamos a ver si hay aquí otra, vale Otra aquí Y... Aquí no hay nada, vale, vale, vale Vamos a sacar esta Eh Esta y la otra de izquierda Aquí Ole Ole los caracoles Easy game, easy life Ahora viene Bonnie Ahí ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? Quél haces, loco? ¿Qué haces? Loco? De susto, de sustos que dan gusto Susto que da gusto Muchas gracias, tío Máquina, grande, jefe, tifón Fierro, número uno, bastonte Tigre, campeón, león Tengo que mirar la polla, tío Muchas gracias Alan, Ehops y Debrilleón Muchas gracias también, chavales Os acordáis el otro día que jugamos en plan a Adivinar películas, en plan Yo tenía que hacer gestos y vosotros teníais que adivinar la película Pues recordadme eso, ¿vale? Recordadme también Hyrule Over Y las cositas, y luego lo hacemos A ver Poxy, sos estúpido What? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? ¿No está Freddy en serio? Pues se le escucha, ¿no? O sea, ¿por qué no? Se le ha escuchado llorando, tío Cállate Vale Justo apareció Fofofo Justo apareció Fofo Menos puto mal Menos puto mal Menos puto mal Vale, ya puede estar Bonnie, ¿no? Ahora hay que tener cuidado con los movimientos de cámara bruscos Vale, aquí no hay nadie Aquí está Freddy Corre, corre, corre Corre, corre, corre Tronco, ¿ahora se va? Tío, es tonto que le pegará en casa No entiendo, ¿eh? Ah, 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 ah Quita, quita, quita Era, era Bonnie Era Bonnie y su puta madre No han llamado No han tocado la puerta Tronco Queden por culo Otro día Otro día, de verdad Otro día Porque 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 esto ya me está tocando el coño De asco de juego Asco de juego Está mal hecho No me preocupa, está mal hecho Está mal hecho Este puto juego De meuda Este puto juego De meuda Chalo en el name Rude